Y ahí nos golpearon, nos golpeó el señor. Yo, la verdad, yo sí entré a defender a mi esposo, le quité el VAT al niño. Lo estaba jaloneando el VAT porque ya lo había golpeado en la cabeza. El jovencito golpeó a mi esposo en la cabeza con el VAT. O sea, iba directo a matar. Entonces yo le dije, espérate, le digo, oye, no se vale eso, no, le digo no. El 12 de junio, Carmen y su esposo Gabriel fueron agredidos a golpes presuntamente por un par de vecinos. Entre ellos, un menor de edad en la colonia Héroes del 5 de Mayo, ubicada al sur de la ciudad de Puebla. El conflicto se originó el 8 de junio. Carmen relata que aquel día la discusión se generó porque intentaron golpear a su mascota. Y eran las 8 de la noche cuando el muchacho este, mi vecino Lalo Roque, vino con su perro, un Rottweiler. Entonces, este, siempre lo trae jalando el perro y este, lo trae como que muy agresivo. Y en la otra mano trae un VAT. Entonces, con el VAT le anda pegando los perritos hasta los de la calle. Entonces, ya yo no sabía que mi esposo ya lo había visto, que una vez ya lo había golpeado a mi perro. El 12 de junio, cuando Carmen y Gabriel caminaban por la calle Vicente Lombardo Toledano para llegar a su domicilio, presuntamente sus vecinos salieron de casa y los comenzaron a golpear. Carmen presentó lesiones en los brazos, la espalda y la cara. Su esposo tuvo una fuerte herida en la cabeza. El chamaco nos vio y arrancó a correr, se metió a su casa, llamó al papá, al amigo y salieron todos y nos vinieron a agarrar hasta media calle. Yo no sentí cuando, ni ya eso ya no lo grabaron. Cuando ellos me aventaron el blog acá, me agarró a patadas en la cabeza el jovencito, el papá y el otro amigo. A mí me agarraron los tres porque mi esposo se estaba agarrando, ahora sí que se estaba defendiendo del papá. Carmen y su esposo presentaron la denuncia ante las autoridades correspondientes y exigen justicia tras los hechos, ya que señalan que comenzaron a ser intimidados por los probables responsables de la agresión. Con imágenes de Roberto Reyes, Montserrat Navedo, Noti 13.